Bueno, señores, seguimos con más y más del contenido de este programa que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, 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 otro reenvío de la medida de coerción a los que mataron a un niño de nueve años en un atraco en Santiago. Esto es como una burla lo que pasa en este país. Tratan de cansar a los familiares de las víctimas para que dejen, abandonen los casos en los tribunales. Miren, el padre de este niño que vino con su niño desde Estados Unidos a pasarse unos días en el país, ya está tirando la toalla. Dice el padre del niño Dioser Luis Félix, que hubo traición de amigo. Fue una traición de amigo que hubo de ese amigo que había organizado este intento de atraco. Y él le está diciendo, por otra parte, que él le va a dejar la justicia a Dios. Porque es que da impotencia lo que pasa con la justicia en República Dominicana. La lealtad y solidaridad son dos de las virtudes que caracterizaron una amistad, o que caracterizan una amistad entre dos personas. Dichas valoraciones eran las que veía Sergio Luis Félix, padre del niño Dioser Luis Félix, muerto de un disparo en la cabeza cuando se desplazaba en un vehículo por la avenida Circunvalación Norte de Santiago, en el que hasta el día después del crimen de su hijo, consideraba un hermano, hermano, que es Tomás Peña Morel, Tomasito, señalado como la persona que organizó esa trama. No hay palabras para explicar, fue la respuesta ofrecida por Sergio al ser cuestionado por periodistas sobre la traición del amigo hoy imputado en la muerte del niño. El progenitor de Dioser, Luis Félix, fue abordado mientras caminaba cabizbajo por los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago, donde estaba previsto conocerse la medida de coerción a los imputados por el hecho que ha mantenido conmocionado a la sociedad. La audiencia fue aplazada otra vez. Según la acusación del Ministerio Público, la trama fue orquestada por Tomás Peña Morel Tomasito. La misma implicaba dar seguimiento a la llegada al país del padre del menor a fin de darles persecución y muerte y así despojarlo de sus pertenencias. Tras la tragedia, Tomasito, el amigo del papá del niño que murió, fue la persona que le ofreció alojamiento a la familia de Yosef. Ustedes saben lo que es esto. Así como quien lo acompañó para retirar el cadáver del Inasif y demás lugares donde el padre debió acudir para organizar los servicios fúnebres de su hijo. Ustedes saben lo grande que es esto. Este hombre andaba con el papá para arriba y para abajo. Y luego, después de él haber organizado esto, que provocó la muerte de este niño, es un barbarazo. Y ahora está ahí dando brinco y queriendo como allantar de que él no tuvo nada que ver con el caso. Y miren, fue él que organizó todo. Y la impotencia, la impotencia que tiene, que tiene este hombre, la impotencia que tiene este padre, que vino de Estados Unidos, que está, pues, en República Dominicana tratando de que el caso avance. Sin embargo, esto es un relajo, reenvío y reenvío por cualquier cosita que están posponiendo el conocimiento de la medida de coerción. Él quiere, él quiere justicia, justicia por el caso de su padre, digo de su hijo, justicia por el caso de su hijo. Y qué va, qué va, no hay nada, no hay nada que vaya a reponer la vida de ese niño. No hay nada que pueda pagar, pero la justicia debe ser ejemplarizadora. Y lo que se espera es que quienes participaron, pues, hagan o paguen con cárcel lo que hicieron. Eso es lo que se espera, que paguen, que paguen en prisión por lo que hicieron, pero no que se burlen, no que se burlen de la justicia o de la sociedad y que estén dando tanta vuelta para allí y para acá. No se puede seguir con esto. El país espera que en este caso la justicia haga su trabajo, que le canten lo que hay que cantarle a esa gente. Seguimos con más. ¡Gracias!